Hola madridistas, las noticias más importantes de nuestro Real Madrid, empezamos con Marcelo, su despedida que le va a organizar el club el día de mañana, también vamos a hablar sobre Nkunku y los guiños que están lanzando a nuestro Real Madrid y finalmente posiciones en la delantera, hablamos de Marco Asensio y cuál va a ser su futuro del Balear y lo que planea hacer el Real Madrid tras su salida. Venga, empezamos video. ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en un video más en el canal. Tuvimos directazo el día de ayer, estuvimos bastantes madridistas ahí conectados, James, José, estuvieron bastantes ahí conmigo en el directo y nos la pasamos bastante, bastante bien hablando sobre cosas de nuestro Real Madrid y no tengo nada más que agradecerles, que darles pues las gracias a todos ustedes por conectarse en los directos, por ver los videos, por comentarlos y bueno, animar a los que aún no están suscritos que se suscriban al canal porque siempre vamos a tener las mejores noticias, análisis, comentarios, todo referente a nuestro Real Madrid. Y ahora sí, ya entrando directamente en materia, pues quería hablar sobre ustedes, sobre las noticias más importantes de nuestro club y la primera de ellas es lo de el anuncio o más bien la despedida que le está organizando nuestro Real Madrid al bueno de Marcelo, nuestro capitán, que sabemos que después de 16 temporadas se retira prácticamente del Real Madrid y bueno, este es el comunicado que ha hecho el club, dice el Real Madrid Fútbol Club, comunica que mañana lunes 13 de junio a las 13 horas tendrá lugar en Valdebebas un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Marcelo con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez. Como sabemos, gran parte de estos actos se embarcan precisamente por la foto con todos los trofeos que ha logrado conseguir nuestro capitán, el que ha ganado mayor cantidad de títulos con el Real Madrid 25, superando otra leyenda como lo es Paco Gento y bueno, no puedo estar pues más contento de que hayamos tenido el placer de ver jugar a Marcelo, que el club despida con los honores que merece el jugador brasileño y bueno, ahí vamos a estar informando de todo lo que haya acontecido para las palabras de no solamente nuestro presidente, sino del bueno de Marcelito en su despedido oficial de nuestro Real Madrid. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre una de esas pues jugadores que está siguiendo el Real Madrid, que tiene muy bien checado, que está teniendo pues bastante entre ceja y ceja y estamos hablando de Christopher Nkunku, el cual ya no solamente es que se deje creer, está lanzando, no sé si sean guiños, si sean pues tantitos darditos ahí a la directiva del Real Madrid diciendo que mi conexión con Benzema es natural. El media punta de Lespig está demostrando pues sabemos un nivel superlativo y su pareja con Karim Benzema en la selección francesa está siendo más que satisfactoria. A mi parecer es uno de esos jugadores que está pues nombrado también, no a marcar una época, pero así a ser determinantes en el fútbol europeo en los próximos años. En 50 partidos esta temporada al jugador ha notado pues 35 goles y ha brindado 19 asistencias, lo cual pues es bastante bueno para un jugador de su edad de 23, 23 años a mi parecer, 24 años y está valorado en 80 millones de euros. No sé si el Real Madrid, como ya lo comenté, vaya a ser una incorporación tan gran en este mercado de fichajes, pero siempre es bueno ver cómo los jugadores pues se siguen dejando querer por el Real Madrid, quieren venir al club. A mí me parece que esos son guiños claros de que de que la pareja que quisiera formar con nuestro atacante francés, con Karim Benzema, es es buena, podría ser muy funcional, pero como ya lo dije, no creo que el Real Madrid vaya a ser una incorporación tan grande este mercado de verano. Y hablando precisamente de esto, de la delantera, quiero hablar de Marco Asensio, el Balear Español ya tiene muchas ofertas sobre la mesa, de hecho en la Premier League es donde más lo lo quieren ver, donde más suspiran por el jugador y al parecer clubes por ejemplo como el Manchester United son los más interesados en hacerse con los servicios del jugador español. El Real Madrid no creo que entre para él los planes de renovar al jugador y una venta es lo más posible este mercado de verano. Creo que el Real Madrid estaría pidiendo alrededor de 30, 40 millones por el bueno de Marco Asensio, una cifra bastante asumible pues para ver cómo se está moviendo el mercado a día de hoy. Y un jugador que yo creo que tiene ganas también de sentirse importante, que es lo primordial que yo he venido repitiendo en muchos de los videos, ¿no? Creo que Asensio sabe que hay mundial, quiere sentirse pieza clave, por eso también cambió de representante con Jorge Campos, que sabemos que puede moverlo y puede moverlo bastante bien a un club que se siente importante con una buena cantidad de dinero también para él. Lo que no quiero obviamente es que salga gratis y que al Real Madrid no le signifique ninguna ganancia, ¿no? Aquí lo importante es mencionar que el club no está, en el club no está entre sus planes hacer una incorporación para, digamos, para la salida de este jugador. Insisto, el Real Madrid tiene una delantera muy bien formada. Próximamente en un video hablaremos precisamente de eso y creo que las bandas están muy bien cubiertas con lo que tenemos y hay que fijarnos más en la cantera como tal para suplir no solamente pues la pérdida segura de Marco Asensio, sino la ausencia de un segundo nueve que después de nuestro delantero titular que es Karim Menseman. Vamos a hablar todo eso y más en otro video, pero antes quiero que me dejen sus comentarios, su análisis sobre lo de Marco Asensio, sobre Nkunku que a mi parecer es un jugador que encajaría muy bien en la política de fichajes jóvenes, pero pues que es muy caro yo creo a día de hoy para el Real Madrid, no caro por lo que significa sino porque no creo que el Real Madrid quiera hacer una inversión tan grande en este mismo mercado y sobre Marcelito y su despedida el día de mañana. Sin más, activen la campanita, compartan el video para llegar a más madridistas, si te gustó el video regálame un like y suscríbanse al canal los que aún no lo están. Venga, nos vemos en el próximo video. ¡A la Madrid!